¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasó en Panguipo? Nada. ¿A qué hora se tenía aquí? Ya. ¿Usted asiste a la FestiGames? No, quiero que la FestiGames. ¿Dónde hay gente que se disfraza, cosplay? No, no, no. ¿Su cosplay sería de Mr. Satan? En ese tema estoy afuera. ¿Puedo hacer un DAP conmigo? Quiero que un DAP. No hagas maldades. Porque las maldades se pagan. Cuidadito, cuidadito. Tengo días que ficaba. VENETO Veo la sentido. Veno.